Música Hey que onda gamers Bueno pues aqui les habla el ZGamer Y bueno chicos pues en este video Les traigo el apk de esto que es minecraft 0.16.0 Build 2 Si este estoy medio perdido No entiendo muy bien Como va este rollo y lol se borraron Mis mundos Como vemos Pues hemos cambiado varias Bueno han cambiado varias cositas No entiendo como esta este rollo Pero bueno vamos a darle en crear Y bueno pues no entiendo muy bien como esta este rollo Entiendo que Hace unas horas creo que Sacaron la 0.16.0 Y ahora que pues Apenas me estoy dando cuenta Que incluso hoy en este mismo día que sacaron La 1 ya vamos en la build 2 Pero bueno A diferencia de esta build En la build anterior Que es lo que quitaron O que pusieron Bueno pues Qitaron Más que nada en esta version Eeeh Donde esta Donde esta Es que no se Ok ok Qitaron un huevo de spawn Que había aquí Por ejemplo Ahorita estamos aquí Con el huevo de spawn Del No se porque me da la El huevo de spawn Del guardián Y pues lo que hicieron En esta version Fue arreglar varios bugs Exactamente No tengo muy bien Entendido cual es Pero como vemos Pues han eliminado El huevo de spawn Que era de Un mob Que pues No servía para nada Simplemente estaba De pur adorno Pero pues Lo han quitado Y que esta es la actualización Es creo que Eeeh Vaina Que es esta vaina Bueno Y creo que esto sería Todo el link de descarga Lo tendrán aquí abajo En la descripción Estará tanto Por mega Como por mediafire Mega como por mediafire Y bueno Pues yo me despido Yo soy ZGamer Y nos vemos en un próximo video Adiós